...pedida por el equipo Naranja, segundo juego de la noche de la gran final de combate. Bueno, juego pedido por cinco segundos por el equipo Naranja. Tres minutos de duración tiene. Tres minutos de duración, cinco segundos en el que podría remontar el equipo Naranja, ya que ellos la pidieron. ¡Se preparan! ¡Segundo enfrentamiento, señores! Cuando apenas hay 20 segundos de diferencia entre los equipos. Arrancando a la cuenta de... ¡Uno! ¡Los, tres! ¡Combate! ¡Chim Marbera y Juan León del Valle arrancan esta prueba! Aquí están, los chicos conocen muy bien, han tenido eso como entrenamiento en las semifinales, lo vivieron. Marbera tiene un extraordinario potencial en esta prueba del agua, parece que se enredó Juan del Valle. Algún problema ha tenido, toca la campana Jim Marbera y está continuando la Chichí Mesa. Primer banderín, primero banderín y luego campana. Y ahí la tenemos nada más y la menos que a la Chichí Mesa. Está tratando de agarrar la ventaja. Y qué velocidad la que le está metiendo, le está alcanzando, parece que lo va a lograr. Tienen un banderín y un banderín más por el segundo. Coloca el banderín en este momento y toca la campana. Y coloca el banderín, toca la campana. Arranca. John Alex Alaba y Fercho tratando de mantener esa ventaja que han tenido los naranjas. Ellos lo pidieron y ahora están demostrando por qué querían esta prueba. Es así como cada uno de los equipos se destaca. Y bueno, toca la campana. El rifle Alaba concentradísimo. Fercho de igual manera acaba de tocar su campana. Es el turno de las mujeres. María Yuribet Correjo y Kei Puñoso en acción. El equipo naranja tiene casi tres espacios de ventaja. Será que Yuribet Correjo logra acortar esa diferencia. Acaba de salir por el banderín. Toca la campana. Viene por acá Yuribet Correjo. Sabe inmediatamente de la piscina. Escucha a su director técnico. Por el banderín saca un campanazo. Y Jimmar Vera viene a marcar una diferencia extraordinaria. Parece que Jimmar Vera es la clave del equipo naranja en esta prueba. Porque miren que marcó una diferencia bastante sentada. Y esto continúa. No se termina. Señor La Voz. Un minuto con 35. Buen recorridos. Y así es como continúa esta prueba. Casi media piscina de ventaja. La que le está sacando el equipo naranja de a poco. Qué velocidad. Qué energía. Qué fuerza. La que se está viviendo en esta segunda prueba. Toca la campana. La chichimeza le da paso. Con Alex el rifle. Álava está llegando. Lady Jenny coloca el banderín. Toca la campana. Y Arruibet Correjo. Queda un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Se viene por acá. Llora, Alex Sala. Va, pone banderín. Toca la campana. Perfectamente cumpliendo las reglas ambos equipos. ¿Dónde está Fercho? Ahí va saliendo. Su mamá está en el público. Se inspira Fercho. Pone banderín. Toca la campana. Y por acá vemos a Kate Muñoz que se lució en colgados. Y en esta ocasión podría estar muy cansado. No vale un banderín de Fercho. Algo ocurrió. Parece que no. Porque lo puso antes de salir de la piscina. Y es una regla que está clarísima. Mientras tanto, continúa Yuribet Torrejo. El tiempo se está terminando. Faltan pocos segundos. Eso salía. Por decir, pasa hasta aquí. Jim Marbera sale. Banderín. Campanazo. La regla. Se cumple el combate. Así es donde estamos entrando. En los últimos 15 segundos de esta prueba. Parece que los azules no podrán alcanzar las manchas. Pero así va. Toca la campana. Juan El León del Valle. Arranca con toda la fuerza. Lady Jelly. Busta más. Y está esperando. Está esperando el campanazo. Se acaba. Y tiempo, 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 tiempo. Vamos a contar los banderines, chicos. Y luego vamos a ver el video. Si de verdad la pasada de Fercho valió o no valió. Contamos. Equipo naranja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez banderines tiene el equipo naranja. Vamos a chequear la pasada de Fercho primero. Si se elimina un banderín o no. Vamos a chequear. Aquí está la acción justamente. Y fue justamente en el espacio aquí. Donde Fercho tenía que ocupar el espacio. Tenía que pasar por ese espacio. De ahí salir de la piscina. Pero al parecer directamente desde la estructura saltó. Veamos si lo hace o no. Aquí está. Salta directo. Lo hizo mal un banderín. Salta directo. Salta directo. Lo hizo mal un banderín del equipo azul que es justamente este. Lo apartamos. Equipo azul. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho banderines. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color naranja. Naranja. Naranja es el peor en los seguidos. Sundelequipo alca. O si está festejando el equipo naranja, Juan de León del Valle. ¿Qué nos tiene que decir? Señor La Voz, si me permite. Y podríamos revisar la última pasada.